hola cómo están? hola qué tal? y para dónde van bichas? para dónde van bichas? la calle está cerrada, yo no sé para dónde van. y es cierto hay como re-extinción, re-extinción, precaución a todos se les traba la lengua, casi siempre seguido tenemos una misión, ahora no es la excepción, ahora tenemos otra misión pero no vamos a decir cuál ahorita mira a mí sí me encanta, yo creo que a todos nos van trabando la lengua hoy, estamos como algo rarita es que a mí me hace bien por en vez de cuidado, para abajo pero a qué venimos aquí? ahorita vamos a agarrar unas cosas que le hace asi va, adivinenme qué es la Angie la Angie un pollo yo creo que no es la Angie un conejo yo sé, yo sé Henry es gallina Henry antes de todo yo siento que nos falta algo algo o alguien? no, algo siempre cuando empezamos a grabar qué pasó? necesitamos el saludo sí el saludo ay no, pero a mí se me olvidó dale dale sí ¿cómo es el saludo? muy bueno hoy, Plaga oh, papá pues todos allá todos allá porque están aquí atrás de mí porque así me vivo así me vivo ajá, sí, sí ay, no, espérate vaya y si lo no se mira vaga para allá vaya, pues baja no, vaya ¡oy Plaga! ¡Otra vez, otra vez! ¡Oy, plaga! ¡Grosero! Vaya, 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 eso, eso Yo creo que todos andamos activos Pero nos anda trabando la lengua Que me lengua la traba Y muchas veces nos burla la Camila Pero voy a tener una buena Y también a mí me hacen muchas recientes Sí, sí Ay, gallina Camarón ¿Cambina Camarón? Pelona de atrás ¡Ah! Aquí no es Achispo, Lulo, porque nos trae para acá ¿Dónde está la pelona, Lulo? Allá, vamos a traer Ay, este es Lulo Pero bichas Y miren, ¿y para qué vamos a agarrar gallinas? Es que es para una misión Que les vamos a decir más Pero vamos a agarrar porque cada quien se va a llevar una para la casa Ah, de verdad pues Y vamos a agarrar para tenerla como mascota de hogar, de casa Ay, entonces vaya Entonces yo quiero que una de ustedes me agarre la mía Porque no voy a poder yo Sí, sí, te la va a agarrar Yo le voy a poner la mía a Serafina Y así la voy a maestrar en la casa para que coma como perro A la mía la voy a poner en una olla y voy a hacer un buen caldo Ay, no, Hilo Ay, Gajilo Yo sí estoy de acuerdo Yo sí estoy de acuerdo Serafina Está seco A la mía A la mía le voy a poner Cebolla, tomate, chile verde, papa Ay, no, pe Miren, yo a mi gallina le voy a poner como mi ex ¿Cómo, Omar? ¿Cómo se va a llamar? ¿Cómo se va a llamar? Ay, no, porque es gallina, eh, gallina Se va a llamar Edwin Mira, ven, ha de ser feo a ser, uy, perdón Ha de ser feo a ser un animal, porque yo a veces ¿Cómo? Cuando hemos salido de trabajar, yo paso aquí y la vaca me quedó viendo Ey, sí, ha de ser feo, ¿qué han de pensar? O los caballos, son los comiendo Ajá, y la gallina, ¿qué? Solo esperar que la... Los animales, sí, ha de ser feo a ser gente Ajá Sí, ajá, también Andan trabajando de realidad Cuando voy a poner mi gallina La gallina huevuda Porque voy a agarrar una gallina que tenga huevos Ah, que tenga huevos Ya cuando la otra vez en la presa cuando andamos trabajando Estábamos hablando de que si teníamos una mascota Ajá Porque la, 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 la zarca tiene a la, a la perrita va Ajá Entonces, ¿cómo le decimos? La perra de la zarca Mira, si vos Yo voy a tener un gallo y van a decir el gallo de la Heidi Si vos tuvieras una mascota, pero no de las tradicionales ¿Qué mascota te gustaría tener? Digamos, fuera un jaguar, fuera lo que sea ¿Qué mascota te gustaría tener? Yo leopardo Pero no comunes No comunes No comunes No comunes No comunes Ajá Un extravagante Ajá Eh, quiero ver Yo Un, un león ¿Por qué es? No, un león no, un tigre Un tigre, pero unos que son como grisitos con blanco Ajá, un tigre ¿Qué te gustaría tener? Un león Pues la barba que tiene así grande Yo quisiera tener una pantera Bien lindas son las negritas ¿Qué mascota? Yo quisiera tener a mí ¿Qué? Un mascota Un quetzal Un quetzal Ah, son bonitos El pájaro quetzal Sí Miren, va, pero hablando de esto El zorro, creo que llevaste ayer ¿Qué se hizo? Gilo Pregúntenle a Gilo Coméntenos Gilo Espérame, espérame Ahí sería el zorro del camarón Pregúntenle a Gilo El zorro, ajá El zorro del camarón ¿Qué le pasó al zorro del camarón? Dice la canción Y se marchó Y a su barco, Leo Que nosotros, que nosotros íbamos a hacer un O sea, él iba a hacer algo bueno Porque lo iba a liberar Para que anduviera en su hábitat Yo vi la jaula Ajá, mira Cuando yo vi que Gilo Le iba a meter en esa jaula Yo le dije Gilo, es un zorro, es astuto Va a buscar y va a salir Él le puso una pita Le amarró en los hoyitos Las pitas las va a romper Con los dientes No, no pasó No, no, no Mira, ni 15 minutos Duró en la jaula Cuando Mira, porque estaba bien masito Porque cuando lo llevaron Ahí donde estábamos Estaba el nada Nada No, no fue No, la jaula estaba las menos Pero nosotros compañera estuvimos remendando Y quedó bien Con pitas Sí, es cierto Ay, no, pey Ahora en la mañana Fui a ver Yo esperé a hallar las pitas así No, fíjate que la tela rompió el bandido La tela donde estaba Bueno, bueno Rompió Y se fue Pero bien Era para liberarlo el día de ahora Sí, ahora no lo voy a liberar Aquí lo tuviera yo Bien bonito Porque hubiera sido bien bonito O sea, liberarlo a nosotros Ajá Es que esos animalitos No por gusto Les dijeron zorros Son astutos Igual que la Wendy Son listos Miren Yo le dije a Gilo Este animalito se va a ir Ajá Y me dijo No, si le voy a maniar pita Mira Ayúdanme Y fíjate que cama Por eso estaba pensando En ponerlo allá abajo Y escuchá Y escuchá Este es sordillo Y escuchá Y escuchá Y escuchá La gran idea que tuvo Gilo De dejarlo en un baño Cerrado Cerrado Ay, el amigo Gilo Que no, Gilo Mira, te voy a decir algo Yo fui el último Que me fui a ir ayer De la sede No, no fuiste el último Le puse una toalla abajo Y vi que se acostó Y dije Anda cansadito Es que si de ti Tenía sueño Segunda Y le pusimos ahí frutas Porque comida Era y agua Y todo Porque la idea Era liberarlo ahora Y va Chivo va Cuando yo me iba a ir Me iba viviendo Y lo vi que estaba así Así En la manita Así Y estaba así Anda cansadito Ya se durmió Ya se durmió Ya se durmió Dije yo Ahorita me voy Yo me fui Yo que llego a la casa Fíjate que si tiene razón A ese zorro Le habíamos podido poner Felipe Porque cuando nosotros Estábamos cerrando los hoyos De la jaula Se quedó así Y le hacía Que ya se dormía Y le dije Mire si está cansado Ya se va a dormir Ay Dios Me dijo Ese animal haciéndose Está para que nos confiemos Cabal Se hizo a su favor ¿Verdad Felipe? Se hace a su favor Miren Hoy Felipe Se acaba de bañar A Felipe le podemos decir Zorro 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 Pero anda bien Bien coqueto Porra No olvides que es mi primo No soy el bañadito Así Como yo le lo quisiera Le cortaron el pelo Vaya Cómalo Vaya Felipe Ya tiene sus regalos Pues si bichas Entonces el zorrito Se fue Y fíjate que se estaba pensando Yo imagínate Lo agarrar a alguien Y lo maltrataban O lo ocupaban Para otra cosa No sé Ajá Como que Nosotros lo agarramos Y me dice Que mañana en el día Lo liberamos Pero lo vamos a liberar Ahí en la montaña Pero no el solo Lo liberó El zorrito Que están te esperando Mira Ella me dio lisa Porque El dinero es por gusto Porque el solo Después Sí Pero yo digo Que creen Que se haya ido Bastante lejos De ahí De donde Yo creo que He ido lejos Porque ellos No son de Un ambiente Así como De ruidoso No se quedan Solo en un lado Si no se van El muchacho Que lo traía Me dijo Que lo agarraron En un cañal Para que al cañal Le pusieron fuego Y el salió El animalito Algo así Y entonces Para no quemar Se salió Y ellos lo agarraron Y se lo trajeron Es que en los cañales Se esconden bastantes animales Animalitos Y uno hasta se queda Sorprendido Ese zorro tuvo que haber pasado Por mi casa Sí Sí, sí Por ahí iba bien Sí Por ahí En tu poste Lo robaste Desde que llego Desde que llego Me baño Y me encierro Y no Funky Es lo de haber comido El zorro No hay en la casa De la Jenny O sea que Es la zorra Ah, la zorra De la Jenny Era el zorro De Gilo Porque a mí Me andaba buscando A mí me dice Que vos lo tenés ahí No Fíjate Que tal vez Tal vez Sí llegó Pero como yo Adentro Estuve Pero imagínate Como decimos Va mejor Va de que De que se haya liberado Solo Porque quién sabe Va a quemar No iba a llegar Y me van a matar Algo Sí, imagínate Me dice Gilo A la zarca Mirale Tomarle un video Para que quede Recuerdo Porque es que tal Y es el último Me dijo Y cabal Sí, pero no Le dije A la zarca Porque fíjate Es que el problema Es que no hallábamos Donde dejarlo Porque estaba pequeño Entonces Si lo dejábamos Encerrado Donde estaban Ante las palomas Se salía Porque se pasaban Los hoyos de la tela Y todo Entonces En la jaula Esa donde estaba Antes Pancho Ahí lo queríamos dejar Pero Pues sí Y todavía le dije yo Imagínate que Pancho ¿Qué es Pancho? Rompió la tela Le dije ¿Cómo no la va a romper? Un zorro Un zorro Que son astutos Entonces Yo se lo yo Pero vaya Pero vaya ¿Y dónde más Ideas Dónde más Se podía dejar Allá abajo Es que abajo Porque También Y no se podía Allá donde está El palo De Tamarindo No se podía Ya están matando Vamos a ver Vamos a ver Vamos a ver Vamos a ver Pero sí se fue El torrito Pero entonces Venimos a una misión Ajá Pero No Pero mira Con la gallina Pero miranos Ya que me enfocaron Ay negra Vaya pero esperate ¿Quién las mató vos? Casey No, no, no La Casey Es que aquí tiene que ser Alguien que sepa Porque Ajá Eso sí O sea nosotros Los podemos matar Y todo Pero el problema Y Julio ¿Sabes? No Porque él se metía Todas las que peló El otro día Ya las 200 ¿Quién cree que las mató? Él se metía A los gallineros La noche ¿Cómo se llama? Julio Yo soy el que me voy a estar Que de gallina Sí, él tenía mala fama Él tenía mala fama Aquí que La gallina la llevaba Porque sí De noche Por eso que está así De chorro Lipe también se llevaba La gallina Pero él es Para otra cosa Cuéntenos ¿Alguna vez No? ¿Alguna vez hizo alguna Travesura de meterse Y llevar una gallina Me la voy a llevar Y cuéntelo 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 Miren Yo les voy a contar Miren Allá en San Isidro No se roban las gallinas Allá se roban los calzones Ah sí O sea él te proveería Dice Allá en San Isidro Los calzones Te roban Nada que ver La gallina Cuéntelo Ahí la historia Que te robaste la gallina Ya sabemos que era